John, vacílate esto. Me creería si te digo que te puedes graduar de influencer. Eso depende si estás en Venezuela, porque en Venezuela eres influencer si pagas una hamburguesa con una historia. Mira, eso es tan cierto como lo que está pasando en China en este momento. Porque así le dicen a los comunicadores sociales allá. Bueno, pille este cuento. Todos sabemos lo grande que es TikTok en China. Tanto así que el gobierno, para tener control de todo lo que consumen los ciudadanos, tiene centros de formación de influencers. Y en ese lugar te enseñan desde cómo hacer un live hasta qué cosas decir y cuáles no. Sí, yo medio me imaginé que por ahí iba la cuestión. La broma es una locura. O sea, son galpones inmensos que alquilan los creadores de contenidos, estando uno al lado del otro, inclusive para generar más plata. Pero ¿por qué eso le da más plata, men? Bueno, resulta que en su versión de TikTok ellos tienen una opción que les permite ver los contenidos de los creadores que están cercanos a ellos. Estos panas se van a las zonas de gente que tiene mucha plata porque ellos son los que más donaciones hacen. Por allá es muy normal pasar por una calle y ver como 20 streamers reunidos haciendo y buscando billetes. ¿Tú te imaginas que aquí fuera igual? Todo el mundo en Avanti haciendo streaming. Eso sí, pero mejor en el Wi-Fi.